Mucho tiempo esperé este momento Supe que no sería para siempre Quiero que sepas cuando yo he creído En tu mirada y hoy se fue contigo para siempre la ilusión Y ahora que te vas y que no hay tiempo para olvidar Solo recuerdo que está la piel que florecerá Y ahora que te vas y que no hay tiempo para olvidar Solo recuerdo que está la piel que florecerá Y ahora que no puedo estar viviendo sin tu amor Y ahora que no encuentro la razón que te alejo Mucho tiempo esperé este momento Supe que no sería para siempre Quiero que sepas cuando yo he creído En tu mirada y hoy se fue contigo para siempre la ilusión Y ahora que te vas y que no hay tiempo para olvidar Solo recuerdo que está la piel que florecerá Y ahora que te vas y que no hay tiempo para olvidar Solo recuerdo que está la piel que florecerá ¡Qué felicidad! Solo recuerdo que está la piel que florecerá